Música El público que ha venido a participar de esta actividad ha sido enfocado en la necesidad, a diferencia de otras convenciones en las que participamos Aquí podemos hacer mucho más contacto de lo que logramos haciendo, tocando puertas en la calle Uno de los shows principales en los que nosotros participamos durante el año por el retorno de inversión, no solo para la compañía, sino que nos permite estar en contacto con toda la industria de restaurantes y la panadería Música Se respira a un ambiente de camaradería Un ambiente donde el comerciante pueda venir a ver productos, probar, platicar con el suplidor y trazar después un plan de cómo lo van a ir viendo a productos en particular Música 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 Creo que ha sido un show sumamente organizado La cooperación que hemos tenido del stand del evento han sido muy atentos todos El ejercicio del lugar es genial El experiencia de que aquí nos tengamos desde el exterior con misoolistas de Puerto Rico y el encuentro de la región y la registración procesa todo fue tremendo Yo me encontré tomarme algo muy productivo y hemos tenido muchos contactos y un montón de tiempo Música Este espacio donde el comerciante tiene la oportunidad de hablar directamente con el suplidor. El espacio perfecto para atacar a esa clientela directamente. Dos días de convención donde tienes un universo de corporaciones que representan la industria de restaurantes en Puerto Rico. Gracias por ver el video.